Todos los programas de bienestar, por ejemplo, pensión a adultos mayores, la autorización 237 mil millones, ejercido 202 mil, significa 85 por ciento. Este 15 por ciento corresponde al último bimestre de la pensión, porque ya se pagó septiembre y octubre, es decir, lo que falta de ejercer, que son como 35 mil millones, es para allá. Tener el 100, ahí puede ser que nos falte y se tenga que acompletar. Ahora, personas con discapacidad, 71.9, hasta ahora ejercido, es un presupuesto de 20 mil millones. Y así, becas, 80 mil millones. Fíjense aquí, 59.2, porque deben de estar pagando, es que son 11 millones de becas. Entonces, me da mucho orgullo poder mostrar esto, porque nunca en la historia de México ningún gobierno había destinado tanto.